Advertencia, el siguiente video solo busca entretener y dar ánimo a quien lo escuche. Las historias y personajes que aquí se representan no existen y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Se recomienda discreción. Bienvenida corazón, la función está por empezar. Ajusta el volumen de tus audífonos y ponte cómoda. No olvides que subo videos sábados y domingo. Además, puedes disfrutar los videos con anticipación si te unes al canal, como ya lo hicieron todas estas lunitas. Sin más que decir, comencemos. 1.504, 1.505, 1.506 Volvió a fallar otra vez. Bueno, desde el principio. 1, 2, 3, 4 Debo seguir entrenando aunque esté patrullando. Si llego a 1.600 hoy, seguro seré más fuerte. 24, 25, 26 ¿Qué es ese ruido? Me encomendaron no dejar pasar a nadie por aquí. Y no le pienso fallar a mi maestro. Quien sea que esté oculto detrás de ese arbusto. Le advierto que pelearé en serio. ¡Tempestad de la hoja! Pero si es una jovencita. Te pido mil disculpas. Me precipité al atacar. Es solo que... Estás de la frontera de Konoha y ya deberías saberlo. Nadie viene a pasear por acá. Ah, pero... Cuéntame, ¿qué hacías tú por aquí? ¿Venías a verme a mí? Es una chica muy bonita. Pero, ¿por qué vendría alguien tan bonita a verme a mí? ¿Qué habrá sucedido? Ah, ya sé. Déjame adivinar. De seguro te mandó mi maestro, ¿verdad? Seguro Gai-sensei tiene una nueva misión para mí. Pero anda, vamos, cuéntame. No seas penosa. ¿Me equivoqué? ¿Y entonces... ¿Por qué estás aquí? No, 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 para nada. No me molesta tu compañía, en serio. No quise ser grosero, lo lamento. Vamos, machen un esfuerzo. Debo dejar de ser tan torpe con las mujeres. Pero, entonces, ¿qué haces en un lugar tan apartado de la aldea? No me digas que te perdiste. ¿Cómo que...? Hace tiempo. Oh, claro, sí, cuéntame. Soy todo oídos. Ya, ríndete, muchachito. Eres solo un perdedor. Es increíble. Es demasiado fuerte. Pero no puedo dejar que me derrote. Si me rindiera ahora... Sería peor que morir. ¿Qué demonios crees que haces? Ya, deja de patearme. Tantas ganas tienes de hacerte el héroe con esa niña. No se trata... ...de ser un héroe... ...o no serlo. ¿Qué hizo? Logro penetrar mi técnica. Esto es... ...para demostrar mi valor... ...y seguir mi camino ninja hasta el final. Si con mi Taijutsu puedo salvar aunque sea una persona... ...habrá valido la pena. No sé qué tanto balbuceas... ...pero ya me cansaste. ¿Qué es eso? Espera. ¡Liberación! ¡Espera un momento! ¡Fuerta del dolor! ¡Fuerta del dolor! ¡Ya! ¡Estás a salvo! Así que venías a agradecerme por lo de esa vez. Eres muy amable. Pero... ...debo ser sincero contigo. Casi no recuerdo qué pasó esa noche y la verdad... ...todo eso fue mi culpa. Me pasó por ser un confiado. Te puse en peligro por ser muy débil. Por eso sigo entrenando, aunque esté patrullando. ¿De verdad crees eso de mí? La verdad... ...se siente muy bien. Muchas gracias. Me ha subido el ánimo. Estaba a punto de parar mi entrenamiento por hoy, pero... ...tus palabras me devolvieron la energía. Y no seas modesta contigo. Eres una buena persona. No cualquier persona vendría al final de la aldea solo para agradecer. ¿Viniste a algo más? ¡Ya veo! ¡Eres todo un ángel! La verdad tenía mucha hambre. ¡Esto está exquisito! Por supuesto, me parece muy delicioso. Son mis favoritos. No te equivocaste. Está muy sabroso. Ay, pero... Lo lamento mucho. Muchísimas gracias. De verdad, te lo agradezco de corazón. No debiste molestarte. Si te salvé ese día fue porque... ...es mi deber como ninja. Así que no te preocupes. No me debes nada. ¿Tragiste más cosas? ¿Medicina? De verdad, eres muy dulce. Pero, ¿qué chica tan preocupada? Hasta se me salen las lágrimas de emoción. En serio, no sé cómo agradecértelo. Eres demasiado gentil. Me veo la obligación de hacer algo por ti. Por supuesto. Lo digo de verdad. Así que si deseas que te ayude en alguna tarea... ...no dudes en decírmelo. ¿Hay algo? Vamos, cuéntame. De seguro es algo emocionante. ¿Sencillo? Pero... De todas maneras. Quiero escucharlo. Una pregunta, ¿eh? Claro. La que quieras. ¿Qué? Vaya. No pensé que me fueras a hacer ese tipo de pregunta. No, para nada. No es una pregunta tonta. Veo que... ...de verdad, eso le afecta. Sus ojos. Que si una persona débil puede cambiar. Eso es sencillo de responder. ¡Claro que sí! ¡Ajá! Aun cuando no tenga ningún talento. Quizás... ...hace un tiempo hubiera respondido lo contrario, pero... Mi maestro me enseñó que no importa el talento, en cuanto tengas fuerza de voluntad y desfuerzas al máximo. Si tienes fe en ti y nunca te rindes, puedes superar todas tus metas. ¡Claro que sí! Te lo digo con toda certeza. ¿Te lo dice un perdedor? Yo... ...por supuesto que lo fui. Y aún lo sigo siendo a veces. Pero el camino de la perseverancia me aleja de eso. Antes de conocer a Gai-sensei, la verdad estaba a punto de rendirme. Pero él logró ver lo bueno. Incluso en mi incapacidad de hacer algún ninjutsu. ¿Sí? ¿Qué no lo sabías? Yo no soy capaz de hacer ningún ninjutsu. O genjutsu. Por eso me enorgullezco de mi entrenamiento físico. Sabía que no podía alcanzar a los demás en sus áreas. Pero me juré a mí mismo que sería el que más entrenara a la mía. Por eso entreno. Para ser el más fuerte. Sí, claro. Seguro no se ve difícil. Pero créeme. Más difícil que entrenar... ...es vivir lamentándose por ser un perdedor. O por ni siquiera intentarlo. Eso... ...es una vida que no podría soportar. Sí. Por eso mi respuesta es... Tú... ...de verdad puedes ser fuerte. No tengo duda alguna. No te lo digo por tranquilizarte. Es más... ...si tú quieres... ...¿puedes acompañarme a entrenar? ¡Claro que sí! Sería todo un honor. Por supuesto que sí. Nunca nadie se había interesado en mi estilo. Me hace sentir feliz. Así que... ...puedes venir a verme cuando quieras. ¡Ajá! ¡Esforcémonos! ¡Por seguir nuestro camino, ninja! Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Los saludos especiales son para... Yo soy yo, quien estuvo de cumpleaños esta semana que pasó. Edison. Mitsuri. Y también a Anónime, quien eligió este video en la ruleta ganadora. Así que, si quieres tener tu propio video, no olvides participar en los directos. Estaré haciendo sorteos mensuales. No faltes. Te dejaré un video por aquí, si quieres seguir viendo algo. O esta lista de reproducción. De seguro te va a gustar. Y, sin más que decir... Buenas noches.